La pelota, la maneja Elie Sera, dame ese pollito. Van, van ahora, Guriba, lo defiende, Deily, la defensa de Rafi. La combinación en el pollo, se fue de tres, largo, señor Ocorto. El rebote tras Elie, que en la maneja por el equipo de Levy. La tiene Rafi, se sentó Puerto Rico de tres, la bomba. ¡Sí, señor! ¡Combazo! ¡Me sacó el aire! Puerto Rico, 8-10. El balón lo tiene, Deily. Por la uno, arriba y llame, hasta abajo, por la tabla, quedó corto. Hasta arriba, ahora falle, rebote. El balón lo tiene, Deily, lo pierde, Deily, se queda con ella. Uno en el fondo, tiene el pollo por delante, por encima, la combinación. Vaya, arriba la pelota, se queda con ella, Deily, la combinación, la llame, burba, uno, hasta abajo, falta. Y por poco, con feza, la abogada. De Maruji, pescadería y restaurante, consultora Peña Colombo. Y el mayor, domingo 24, en Atlántica, Arugasta. Hoy en el club de Edén, Guerra de Mambo, Guerra Urbana, en Atlántica, Arugasta, domingo 24. Llame a la zona de tiro libre, falle el intento. 8-10, 3-47 por jugar. Positivo, Canasto. La pelota, la maneja, el 13. La combinación, Mercedes Solito. Positivo, Canasto. José Luis Cosme. El diputado que da la cara. ¡Positivo, Canasto! El balón lo tiene Mercedes, Llame arriba, por la parte izquierda, penetra hasta la copa, la levanta. Falla, explota la pelota, debajo del mango, Braulio, la pierde. Finalmente se queda con ella, con arriba. El 13 al centro, combina con Rafi. Penetra, la combinación, tapa la pelota, Llame, atrás, propisa la raya. ¡Sí! Arizona en el saque, está atrás. El 13, Goriba. Ahora, por la parte derecha. Pierde la pelota, la tiene Rafi, la pica hasta arriba. ¡Chuclú! Positivo, Canasto. Trata de cortar la pelota, Rafi en el giro, nos van hasta arriba, se queda corto. El balón está afuera. Entra el número 21. Ahora el equipo de Trinidad, va a la lucha de Ibi. No tenéis el dictado, hermano. La pelota, la pierde, el pollito, la levanta, hasta arriba, se queda corto. El balón lo tiene, el pollito se ve. Pocas quieren pasar. Con Jaume, la pierde. Pero ven el pie de Rafi. Jaume, la pierde, la levanta, hasta arriba, falla el canasto, el capi. De Claudio, positivo, canasto, 13-12. Arriba el equipo de Santísima Trinidad en este torneo dedicado. A Noé Brito, Rafi la tiene frente a Bambán, se levanta, falla el canasto. El balón lo domina debajo del mango. Mercedes. Invernández, Raúl Hernández, Raúl Hernández, como siempre, diciendo presente. Invernández. Atrás la tiene Rojas. Boriba, Arizona de tres, falla el canasto. El rebote lo tiene, Rojas, combina Arizona, con Rafi, la popoita. Canasto. Arriba de victoria, senador, que está contigo siempre, apoyando el deporte, todo el tiempo. 14-13. Largo de tres, el pollito. Paso. El pollito, y esa era Vález. Me sacó el aire. Tras la pelota, la pierde Rafi. Imposible. El balón lo maneja Jaume, ahora por encima de Guriba. Está atrás la pelota, el pollo, amaga, va a la copa. La combinación debajo del mango, Jaume, burla a uno. ¡Qué bonito! Ganazo. El balón lo tiene por encima, Guriba se levanta y ahí consigue la falta de Guriba. ¡Vález! El equipo de estos dos que pierda. Empataría con el equipo de los Reales. Con dos perdidos y uno ganado. Chupro consigue una Guriba. Falla el intento, el pollo tiene el rebote, picando la pelota, más centro le sale. Puerto Rico, la pelota en el fondo, la perdió el 21. Oriba en el saque, la tiene Arizona. Arizona picando la pelota. La deja caer en manos de Rafi, quien hace malabares. Va al centro, la pierde, la pelota, la recupera. Finalmente Jaume con el equipo de final. Se levanta y consigue la falta. 15-18. Entra José Ángel Reynoso. Y Jaume va a la zona de tiro libre. Positivo, consigue uno. Positivo. Bueno, falla. 15-19. Este primer tiempo está finalizando. La pelota, la maneja. Puerto Rico se fue de tres. La bomba se quedó corto, el rebote lo tiene. José Antonio Mendebambá, la cruza, el silbato estaba ahí. Finaliza el primer tiempo. Gracias al mundo del marisco. Qué mundo para comer. Puyo en el spot. Progreso 112. Gracias a Juan Fernández. Abogado. Gracias a Francelín Fernández. Otro abogado que fue el deporte. A la ferretería Jiménez Paulino. Gracias al punto limonero. Donde tu dinero rinde. Alante Impor en la calle Progreso. Gracias a Invernández. Gracias a Epafrodito del punto limonero. Gracias. Invernández en la Luis Fermín. A Ingenio Monción. Tony Justo. Gracias y Francia Frías.